Todo domingo de fiesta empezó Sol, arena, mar y domingos de fiesta La mejor combinación La cumbia amazónica de los Mirlos Y con ellos hacemos el baile PDF Chancho con piña Son cumbia Nikkei Y la cumbia dorada De la primerísima del Perú Un domingo de cumbión En Agua Dulce Por TV Perú